A Rocío yo voy los siete días A Rocío yo voy los siete días Los siete días A Rocío yo voy de romería De romería amaré por los caminos Por los caminos A Rocío yo voy de peregrino De peregrino amaré los siete días Los siete días A Rocío yo voy de romería Soñando con llegar por los senderos Soñando con llegar por los senderos Soñando con llegar voy de romero Voy de romero amaré y el sol Se aprieta y el sol se aprieta Al lento caminar de la carreta De la carreta mare cargada de flores Cargada de flores Que para la ermita van de mi amor No importa para mí que sople el viento No importa para mí que sople el viento Que sople el viento Y que se ponga a abrir el firmamento El firmamento mare Lloviento a río Lloviento a río No me puede impedir a Rocío Ir a Rocío mare Porque es mi vía Porque es mi vía Y si no puedo ir me morirá Cantando sin parar por Sevillana Cantando sin parar por Sevillana Por Sevillana Cantando sin parar una semana Una semana mare Los siete días Los siete días Cantando sin parar con alegría Con alegría mare A todas horas A todas horas Cantando sin parar A todas horas